Si un día te sientes sola Cuando no esté contigo Procura recordar Lo que los dos vivimos Si un día te sientes sola No pierdas esperanzas Yo he de volver contigo Devorando distancias Si un día te sientes sola No pienses que te olvido Cuando te sientas sola Ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola Recuerda que en el viento Cuando te sientas sola Te llegará mi aliento Si un día te sientes sola Rebusca en tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Procura que tu cuerpo Repita con mi nombre Nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola No amarres otros lazos Que sabes que sin tiempo Te esperarán mis brazos Si un día te sientes sola No pienses que te olvido Cuando te sientas sola Ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola Recuerda que en el viento Cuando te sientes sola Te llegará mi aliento Si un día te sientes sola Rebusca en tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola No equivoques tu senda Buscando quien te abre Pero no te comprendas Si un día te sientes sola Pregúntale a tu cuerpo Si te lanzas al mar O esperas en mi puerto Si un día te sientes sola No pienses que te olvido Cuando te sientes sola Ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola Recuerda que en el viento Cuando te sientes sola Te llegará mi aliento Si un día te sientes sola Rebusca en tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola 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 Si un día te sientes sola